muy buenos días bienvenidas una vez más al canal espero que se encuentre muy bien y se la estén pasando muy bien el día de hoy bueno pues miren les traigo esta super oferta esto es en la tienda de cbs y pues nos fuimos por el papel de baño de la marca 3 free green bueno pues miren estos rollos de papel de esta marca nos están quedando súper súper casi regalados con un solo cupón solamente necesitamos revisar nuestra aplicación de cbs si contamos con este valioso cupón que tenemos en nuestra tarjeta el domingo este domingo nos los estuvo dando a varias tarjetas espero que ustedes también lo puedan tener les explico la oferta la oferta es en esta semana es compra uno y obtén uno gratis así es que al comprar dos no uno no los van a estar regalando y el otro no los van a estar cobrando en mi tienda el precio de venta está tres dólares con 49 centavos cada paquete aquí agarré yo dos y como la promoción es compra uno yo tengo uno gratis solamente me iba a pagar 349 por un paquete me toca pagar 349 por un paquete pero con este cupón que les muestro acá que dice dos dólares de descuento en la compra de tres en papel de baño de la marca 3 free green me estuvo descontando dos dólares de descuento así es que el resto toca pagar un dólar con 49 centavos y ahí yo estuve rolando unos extra vas que estuve yo teniendo de regreso por las compras que nos dan y solamente estuve pagando lo que son 90 centavitos 90 centavitos si ustedes no tienen extra bucks para dar pues les va a quedar a un dólar con 49 y si tienen por ahí extra bucks de los que les regresan en cada compra pues sometan a esta compra y les va a quedar mucho mejor así es que yo me compré me quedó por tan solamente un dólar con 49 centavos o aproximadamente 75 centavos cada paquete y aquí les muestro les dejo mi recibo para que ustedes vean lo que estuve yo pagando centavos por estos paquetitos de papel de baño que por cierto salen muy buenos muy buenos este papel y pues esta semana es de aprovechar en papel de baño de la marca 3 free green así es que vámonos por el papel y si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y actives la primera opción de la campanita para que youtube te notifique cada vez que estemos subiendo algún vídeo y pues bueno eso sería todo ya les dejé ahí el cupón para que lo busquen en su aplicación de cvs ojalá espero que ustedes también tengan ese cupón y puedan aprovechar este papel de baño de esta marca y pues eso sería todo cuídense mucho y nos vamos a estar viendo para un próximo vídeo cuídense mucho y hasta la próxima bye aquí les dejo este de nuevo al final el cupón y mi recibo hasta la próxima